Música 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 Tengo una carta le dí Música 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 De permiso No vas a pasar conmigo Vaso, guache, diamante y marfil Vaso, guache, diamante y marfil Que yo lo empeño todo Que todo y todo lo empeño Pa' poderte sacar de ahí Que yo lo empeño todo Que todo y todo lo empeño Pa' poderte sacar de ahí Casi no sale otro yo Casi no sale otro yo Atrago un banco esta noche Que me lleven pa' prisión Que me lleven pa' prisión Que me lleven pa' prisión Juro que, juro que, juro que, juro que El tiempo que tú estás adentro yo te esperaré El tiempo que tú estás adentro yo te esperaré Juro que, juro que El tiempo que tú estás adentro yo te esperaré El tiempo que tú estás adentro yo te esperaré El tiempo que tú estás adentro yo te esperaré El tiempo que tú estás adentro yo te esperaré El tiempo que tú estás adentro yo te esperaré Gracias.